Lucas, buen medio día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien bien Bueno, ¿qué pudieron reanalizar? Un poco más tranquilo, seguramente revisando el partido de lo que fue la tercera derrota del campeonato pero llamativamente la segunda derrota consecutiva de un equipo que no había perdido Sí, lo hablamos un poquito después del partido allá en Córdoba y después en la semana también tuvimos oportunidad de charlar un rato Sí, sabemos que por ahí hubo una baja en el equipo en estos últimos dos partidos que bueno, no fuimos lo mismo que veníamos siendo los partidos anteriores o lo que fuimos durante todo el campeonato y que bueno, hay que tratar de dar vuelta rápido esa página sacar esta mala recha enseguida la verdad lo que decís, perdimos dos partidos seguidos que bueno, no había pasado nunca en el torneo y bueno, nos encuentra un poquito raro porque no veníamos jugando así así que, como te digo, ya estamos mentalizados en dar vuelta a eso Lucas Ahora sí, estamos en medio para 2 a 14 Lucas, ¿a qué atribuyen este bajón en el nivel futbolístico? ¿Es anímico un poco? sobre todo el último ¿Es un poco físico? ¿Algunas lesiones como las de Cachabube quizás también los perjudicaron? Sí, creo que bueno, todas las cosas que nombraste siempre pueden influir un poco en este tipo de mala racha como tuvimos estos dos partidos después, bueno, creo que también bajamos un poquito la intensidad, la agresividad con la que veníamos jugando durante todo el torneo y bueno, hoy en día en el fútbol argentino eso no lo podés perder no te podés relajar en ese sentido porque todos los equipos son fuertes quedó demostrado cualquiera le puede ganar a cualquiera así que, cuando bajaste un poquito de eso la podés pagar caro así que, es lo que buscamos, ¿no? volver a ser el equipo que fuimos durante todo el torneo ser agresivos, intensos más seguros con la pelota que por ahí se nos vio también un poquito incómodo en ese sentido así que nada, ya pensando en revertir esto y sabemos que tenemos con qué Lucas, estamos en vivo para el ETO8 te quería preguntar ¿cómo es tu situación, digo, de lo personal? estuviste probando como centro delantero después saliste para jugar con Salinas volviste a ser centro delantero ¿cómo te sentiste y en qué lugar te sentís más cómodo? no, pues, siempre lo digo, ¿no? es decisiones que toma el entrenador yo a respeto puedo jugar donde él decida son cosas que él trata de verlo mejor para el equipo y yo trato de adaptarme seguramente puedo jugar mejor o no en alguna posición o otra pero no, la verdad no tengo problema en hacer lo que el entrenador me pida y bueno, él es el que decide eso Lucas, más allá de las cuestiones obvias que perdió el equipo te consulto qué fue lo que planificó en el último partido porque tal vez se notó mucha predisposición al pelotazo más general en primer tiempo a lo que ya había sucedido con Patronato tratamos de planificar lo mismo de siempre es decir, un equipo que tenga tenencia de pelota después, bueno, hay veces que durante el partido uno se va sintiendo con más confianza menos confianza el rival también presiona un equipo intenso y a veces no encontramos los pasos o también está en movernos los que no tenemos la pelota para que entren ese tipo de pases y bueno, también nos costó, creo un poco también lo sentimos físicamente porque hacía mucho calor y bueno, también creo que se vio un poco eso que el equipo no estaba fino no estaba ágil para moverse y eso hizo por ahí que el equipo en un determinado momento honde el pelotazo pero bueno, sabemos que no es nuestra intención lo demostramos durante casi todo el torneo que nuestra idea es otra tener la pelota pero bueno, como te digo hay partidos que no salen las cosas Lucas, buen día se viene defensa un rival complicado un rival rápido sobre todo saliendo del contra ¿cómo crees que se va a dar el partido? y bueno, si esta es la posibilidad de volver a hacer lo que fue hace no poco de estas dos fechas, ¿no? si, tratamos de tomar como cada partido una nueva oportunidad de volver a hacer lo que hicimos hace 10 días atrás también en el partido con Patronato sabemos que es un rival que también de visitante se siente cómodo que mayor cantidad de los puntos sacó de visitante pero bueno, nosotros también lo mismo pasa con nosotros de local nosotros de local sumamos muchos puntos tenemos que volver a ganar como decía antes hacer ese equipo agresivo del minuto uno de querer demostrar que vamos a ganarlo a ser protagonista con la pelota y bueno, estamos convencidos que podemos hacerlo Lucas, estamos en vivo para Telefe Noticias hablábamos reciente del bajón que tuvieron en estos dos partidos le convirtieron muchos goles pero también les costó marcar no hicieron goles en ninguno de los dos partidos y a eso apunto que es justamente tu función ¿por qué crees más allá de haber perdido que el rendimiento en línea general no fue bueno que les costó llegar al gol? sí nosotros generalmente habíamos convertido en casi todos los partidos y bueno en estos últimos dos y el partido con Banfield no pudimos hacerlo creo que por ahí nos faltó un poquito obviamente definir mejor las jugadas que tuvimos no tuvimos muchas nos faltó también un poco de potencia ofensiva de tratar de ser más agresivo a la hora de atacar ¿pero fue un problema más bien de definición crees o de generación? no, un poco de todo en algún momento me hago cargo también la situación que tuve cerca del final que también podríamos haber aprovechado esa jugada son decisiones que a veces uno por ahí puede tomar mal en el último pase en la última definición y también tendríamos que haber generado más porque no sobre todo en el último partido no tuvimos muchas situaciones de gol entonces un poco de todo creo que necesitamos esa potencia ofensiva que veníamos teniendo los partidos anteriores y también mejorar en la definición las jugadas que tengamos se les viene un final de año bastante complicado con River con Argentino que está puntero la excursión a Tucumán ¿cómo crees que puede resultar todo esto? va a ser un desafío interesante para ver dónde están parados sí obviamente es un fixture complicado pero como dije antes yo creo que todos los partidos hoy en día son difíciles sin ir más lejos nos tocó perder con Gimnasia que hoy están los últimos puestos y nos ganó bien y como te digo creo que si estás mal cualquier partido también puede ser difícil complicado y todos hay que resolverlo después dentro de la cancha son todos los partidos durísimos más allá de que uno pueda ver el fixture y ver contra quién te toca creo que hoy en el pueblo argentino no hay partido fácil nosotros tenemos que como decía recién volver a hacer lo que lo que el equipo que fuimos y que no no lo podemos perder por dos fechas malas estos dos partidos sirven para para mantener volver de nuevo los pies tener los pies sobre la tierra para no relajarse sí no sabría si si fue una relajación sí sabíamos que bueno habíamos conseguido buena cantidad de puntos que bueno nos permitía por ahí estar un poco más valgados con el tema de los promedios y también nos veíamos ahí arriba en la tabla pero como digo no considero que tampoco sea tan malo después de perder estos dos partidos porque hasta hace dos partidos atrás estábamos hablando que si ganábamos el partido podríamos quedar como uno de los primeros así que tampoco creo que por dos partidos se tire todo lo malo que venimos haciendo hasta ahora Lucas la lucha ahí abajo ¿cómo la ves? da la sensación que estudiantes Lanús ya se van cortando ¿no? argentinos también que está perdiendo el campeonato por suerte ustedes no lo han pasado algunos equipos con estas dos derrotas pero ¿cómo la ves ahí abajo? durísimo durísimo todos los equipos sobre todo los que están ahí abajo también han sumado en este torneo pero bueno lo bueno que si miramos cómo arrancamos este torneo hoy estamos un poco más tranquilos o en una mejor posición creo que lo hemos arrancado anteúltimo en los promedios sacando los equipos ascendidos y bueno hoy ver por ahí 6-7 equipos abajo nuestro en los promedios también eso te puede dar un poco de tranquilidad pero sabemos que no no hay que relajarse porque los de abajo también pueden sumar en cualquier momento pueden ganar y entonces solo tenemos que volver a sumar es lo importante y sí obviamente tratar de hacerlo a 3 2 2 2 3